¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacerle una pregunta a José, que también es parte de esta comunidad del Malecón y también es parte de los salseros de la esquina. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, José Calle. Me siento hoy muy halagado porque el Malecón se viste de gala. Me siento 130 años del barrio Malecón. Como miembro también del Comité de los Abuelos, avisado por el presidente, señor Tomás Angulo, la señora María Alvarado. Y nosotros como fundadores de la Fundación Los Salseros de la Esquina, hoy le estamos trayendo al Malecón este cumpleaños con unas orquestas que se van a presentar hoy. Tenemos el sexteto Zondiaquí y la Nueva Generación, que son las que hoy tenemos abriendo este primer programa de salsa, la cual seguiremos en todos los barrios y seguiremos trabajando conjuntamente con todas las fundaciones y todas las organizaciones que quieran participar con nosotros. Mira, Yamin, ¿qué dices tú al respecto de este gran evento del aniversario del Malecón? Mira, Domingo, para nosotros Los Salseros de la Esquina es un placer acompañar en el día de hoy al señor Tomás y a la señora Capacente, o los organizadores, como el primer programa, el primer programa de Los Salseros de la Esquina. Y estamos arrancando con el barrio Malecón, que está cumpliendo 132 años, y como lo dice el señor Tomás, es una de las zonas que ha nacido tanto salsero. Y bueno, y para nosotros es un gran placer estar hoy, en la tarde de hoy, acompañando a esta comunidad Domingo. Señora María, ¿cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en esa comunidad? ¿Qué pregunta, por favor? Toda la vida, toda la vida, yo nací aquí en el barrio, y muy orgullosa de mi barrio. Aquí me crié, profesionalmente estoy aquí también, como docente jubilada, y por eso doy mi aporte a la comunidad. Y que a estos muchachos, a los adolescentes, les doy ese aporte, como nosotros fuimos y somos, y seguiremos siendo de la comunidad, para que ellos también tomen esa conciencia, y vengan, y ayuden, y se aporten a estos eventos que nosotros hacemos. Nosotros, esto es lo que le estamos dejando a todos los muchachos de aquí del barrio. Bueno Tomás, ¿cómo es el trabajo que tú has hecho con los abuelos? ¿Cuánto tiempo lleva con ese comité de abuelos? Cuando yo tuve la dicha de cumplirme 60 años, me tracé como primera meta, rescatar el olvido en que estaban los abuelos. Es decir, yo anteriormente en mi juventud trabajé por la asociación de vecinos, y cuando llegué a mis 60 años, a la tercera edad, dije que iba a trabajar por mis reivindicaciones, y soy un hombre combativo, un luchador, porque nosotros somos, nos consideramos un comité de abuelos atípicos, porque yo soy de los que, soy un poco radical, y si un gobierno de turno no nos quiere dar un aporte, nosotros estamos prestos a atlancar una calle, a cerrar una vía, porque yo quisiera ver a las autoridades regionales reprimiéndonos a nosotros, a un abuelo, por lo menos a mí, porque yo soy un luchador viejo, y creo que en esta sociedad debe que se valore a los adultos mayores. Entonces yo hago un llamado a que en otras comunidades hagan como nosotros, lo de nosotros no es pedir bloques, ni mucho menos, sino la cultura y recreación y la música para nuestro barrio. Y lo social también lo metemos, pero eso es ya una cuestión aparte. ¿Qué personaje hay aquí en este barrio? Muy interesante, Domingo. Nosotros, si la cámara puede enfocar hacia la esquina, recibe el nombre de Fidel Riera, un señor que estuvo al frente 30 años, al frente de su bodega El Rey, y tenemos también un señor, Luis Pineda, que lo tenemos aquí al frente, que tiene más de 50 años al frente de los títeres Luisitos. Es decir, cultura y la parte comercial, pero yo siempre digo que son dos reliquias que tenemos aquí en el barrio. 87 años, una gran lucha, y merecen que nosotros, en esta edad que tienen ellos, reciban el respaldo y el apoyo de nosotros. Y siempre, todos los años, le hacemos un reconocimiento a estos señores. Y yo espero y apiro de que las mismas generaciones que vienen atrás míos, los relevo, hagan conmigo lo que yo estoy haciendo con estos viejitos. Este barrio siempre ha sido salsero, ¿no? Claro, te estoy diciendo que nosotros tenemos 130 años de trayectoria, y contamos, te voy a decir, con la orquesta Malecón, los cheremecos, son de aquí que son vecinos, los soneros, la orquesta Gran Amistad, que ahora son los soneros de los recuerdos. En fin, hay como seis orquetas, los amigos del son. Y unas proporciones pequeñas de gaita, es decir, que tenemos una gran experiencia, y no hay ninguna comunidad, y te lo digo con la certeza que me caracteriza. Alrededor de nosotros, que tenga esos valores culturales, y que se los hacemos llegar a nuestras comunidades, a expresiones que somos solidarios con otras comunidades de Barquisimeto. Señora María, usted ha escuchado las impresiones de Tomás, ¿qué dice usted al respecto? Bueno, en realidad, la historia la conoce más que yo, él es más viejo. Pero por cariño, ¿no? Por cariño, viejo por cariño. No, no, pero sí, en realidad, todo esto lo que han dicho, sí, claro, el comando de los adultos mayores, no, en realidad sí, Tomás es el que tiene más, ¿cómo le digo?, experiencia en la historia de aquí del barrio. Claro, yo también, porque yo nací aquí y conozco algunas cosas, porque tú sabes que una vez de repente se aleja de las cosas del barrio para dedicarse a otras actividades, pues. Pero en realidad, sí, aquí hay mucha gente, hay mucho aporte. Además de los cantantes, de las orquetas, hay mucha gente profesional que, gracias a Dios, hemos salido de este barrio y continúan en nuestro barrio. Parece mentira, es el primer programa de los salseros de la esquina, estamos en una esquina, estamos en el barrio, como dice el señor Tomás, los salseros duros de Barquisimeto. ¿Se le puede decir, señor Tomás? Aquí estamos, Domingo Yaco, el primer, pionero, pero estamos en uno de los primeros programas del salsero de la esquina, señor Tomás. Bueno, ya lo que nos queda es minuto para esta entrevista, pues, transmitiendo de aquí, desde el barrio El Malecón, por la televisora Lara TV. José, una impresión referente a este gran evento, a este gran programa salsero, pura cabilla lo que vamos a transmitir por Lara TV. Sí, sí, pura cabilla, me siento orgulloso, es el primer programa y espero que siga pasando fronteras, las agrupaciones, darle el apoyo a la salsa, porque somos una fundación, fundación Los Salseros de la esquina, este es nuestro primer trabajo, gracias a los amigos del Comité de Abuelo del Malecón, la señora María, el señor Tomás, los muchachos invitados, mi amigo Domingo, Yasmín, y le hago una invitación, le hago esta invitación para que la persona se quiera integrar a la Fundación Los Salseros de la esquina. Bueno, estamos a la orden, o te puede comunicar al 0426-751-0800. Bueno, así que le damos las gracias a la señora María Álvarez y al señor Tomás, Tomás Angulo, por la entrevista en su propia comunidad, y también gracias a Lara TV, canal abierto número 60, y YouTube, Lara Ataroa. ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video